Este me lo pidieron un chingo, hablemos del estafador de Tinder. Cecil conoció en Tinder a Simon Levin, heredero de un imperio de diamantes con el Kizomachi, y empezaron a salir. El tipo la llevó en avión privada a Bulgaria, le invitó a cenar a los lugares más caros del planeta, pero después de un tiempo, Simon le dijo a Cecil que estaba en problemas, que el mundo de los diamantes es peligroso y que sus enemigos lo estaban persiguiendo. Para que no le arrastraran sus tarjetas, Simon le pidió a Cecil algo de dinero, y ella, creyendo que él era rico, se lo dio. Pasaron los días, la semana, Simon le pedía cada vez más dinero, no le pagaba de regreso, y eventualmente Cecil descubrió que este güey era un estafador. Se llama algo así como Shimon Hayut, no es heredero de una chingada y se dedica a estafar mujeres haciéndoles creer que es rico para poder sacarles dinero. El documental cuenta la historia de algunas mujeres que fueron estafadas por Simon y de su intento por hacer que este cabrón pague las consecuencias. Simon lo que hacía era una estafa piramidal o una estafa ponzi que le llaman. Lo que hacía es que con el dinero de una mujer, invitaba a salir a la segunda a lugares caros para convencerla de que era rico. Luego le pedía dinero y con ese dinero invitaba a una tercera, y así se iba una tras otra sin que nadie lo frenara. Hay una parte brutal del documental donde Cecil cuenta que Simon tuvo que ir de emergencia a Ámsterdam porque estaba en peligro. Mientras Pernila, otra de sus víctimas, cuenta cómo Simon se la llevó a Ámsterdam de fiesta y él pagó todo y qué chido la pasaron. Era un pinche descarado. Y se ve que trabajaba con un equipo porque tenía páginas de internet, artículos de revistas. Soy Lorenzo von Matterhorn. La historia que cuenta este documental es fascinante y se han armado varias discusiones alrededor. Si Tinder es de algún modo responsable o si es solo una herramienta, qué pedo con lo fácil que es mentir en internet. Sobre todo, un asunto que me puse a discutir incluso durante el puto Super Bowl, quién tuvo la culpa. Hay quienes dicen que Simon es un hijo de la verga y ellas son las víctimas, y hay quienes dicen que ellas la cagaron y que solamente les gustó porque era rico. A ver, yo creo que el hecho de que el güey se presentara como un hombre rico claramente era parte del atractivo, era parte de su estafa. Pero así como con los cultos, desde fuera es muy fácil decir ¡No mames, cómo te metiste en eso! Pero desde adentro es muy diferente. Estas mujeres cuentan cómo al principio se les hizo raro todo el pedo, pero como el güey luego luego mostró que era rico, no había razón para dudar. Luego les metía miedo y hasta después les pedía dinero. Y uno piensa, ok, la primera la cagas y le das varo, pero no le das varo una segunda vez. Tampoco. Porque no darle dinero la segunda vez sería reconocer que la primera fue un error y eso duele. La misma razón por la que hay parejas de la verga que siguen juntos para no reconocer que perdieron los últimos cinco años de su vida, así pasa con las víctimas de una cosa como esta. ¿Ellas cometieron un error? Sí. ¿Son víctimas de Simon? También. Las dos cosas pueden ser ciertas. Más allá de lo que piensen de Simon y de las mujeres que estafó, si ven el documental, véanlo para saber cómo no cagarla a ustedes. Y para que entiendan los memes que... ¡Ah!